¡Hey! Buenas y bienvenidos a más un capítulo... ¡Ah! Así le hace un youtuber que veo, pero bueno. Bueno, estamos aquí en el sueño, en la región del sueño. Vamos con una de las últimas misiones de esta región. Y es esta, miren. Tenemos que desbloquear esto, se llama el regreso de Yasha. Requisito para desbloquear la misión, desbloquear la transición. Ya. Ahora, gánate el objeto valioso, pliegos sobre las flores de cerezo. Eso lo obtenemos acá, banda, en esta misión, la carta perfumada. Aquí llegas al final, te encuentras con una de colas, interaccionas con él. Y recuerden que era la hija de este canijo. Y hablas y te dan ese objeto. Y nada más resta para que se active la misión. Habla con la Zayna Gamas en la transición y vamos a hacer eso. Y ahorita regresamos a esa misión. No vamos a dejar este video como video de transición, sino nada más para ir y regresar. Y ya nos vamos al video. Vamos a ver hacia lo que nos otruje. Entonces ahí nada más vamos a decirle las buenas nuevas. ¡Gracias! 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 ¡Una witch! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale! No entiende, David. Nada dasle un golpe. Se acabó Golpe y se acabó Golpe y se acabó Hay dos golpes Vamos a darle hasta el golpe pesado Uh, papu Chicos, madre Quiero que saltes ¡Cabrón! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Está fácil de esquivar eso! ¡Aquí no hace nada! ¡No tengo los hígdenes! ¡No va a ver! Pensé que iba a cambiar de transición. ¡Soy acá! ¡Eso! ¡Otro! ¡Suscríbete! 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 ¡No, güey! ¡Vuelo otra vez! ¡Vuelo otra vez! ¡Vuelo otra vez! Tienes el arte de combate De la cabeza de los pies Aprendiste la habilidad de la cabeza de los pies No, más poco la da Estigo la habilidad de combate Lo di todo, pero no fue Bastante bueno Dos garras, humano de garras Esa habilidad de combate, banda Según yo, a ver, él es de espada Puede ser acá Colmillo de dragón, esa fue otra Carga tu poder Acaba tu poder, antes de desatar una poderosa estocada Como la que sea también Tokishiro ¿Quién dará las demás habilidades? Hasta acá, cabrón Voy a investigar eso, banda, después Sale, banda Bueno, vámonos Todos los elixiris Ya no me acordaba, ya no me acordaba Fue por eso, banda Hace mucho que no vi el patrón de ataque de este Aquí Es no desesperarte Prenderte al No de memoria Pero ser prudente Ser prudente Nada más Aquí contra este Jefe Y con eso la tienes No necesitas venir chetado Ni con una gran defensa Y bueno Eso fue impresionante, de verdad Gracias Ya no me esponjé Del último apego Ya me esponjé del último apego Que me quedaba Es evidente que eres el tipo de samurái Que puede cumplir el sueño de mi Fue un tocuñado Y abrir el camino a un nuevo mundo Supongo que ahora no separaremos No podría presenciarlo Pero haz lo que debes hacer Y cumple con tu destino Nos dio Asai, Shimonji Y todo lo demás Del maestro Kohoku Vale, banda Pues ahí está Todas las misiones Debería faltaría esta Que es el destino sellado Según ya todas Ahí está Después vendríamos lo del DLC Pero no sé ahí como Lo activaríamos Pero bueno, banda Nos vemos en el próximo video Dejame ver si nos dieron algo aquí nuevo o no Y cuídense mucho Y adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!